Si wey, tengo que checar Ya paren de mamar Ya puedes saber Icarus, sigues en la partida A tu consola no le salió pantalla azul De pura casualidad No tienes que recompilar El sistema operativo de la consola Icarus No wey, eso está chido Ya estamos de vuelta Oigan, ¿quieren de día O de noche? Pues jolinesh, que estamos en la una de la mañana Que chingados, pues ya nos queda otra Somos de noche De mapa De noche, Sonic, no te pongas apretadito Wey, es que nada mames Yo de diálogo mejor, wey A mí me gusta de noche, wey Pero de noche ni se va a ver, wey Porque, wey, el carro ni se va a ver, wey Pero es que dice el diablo Pero, wey, el negro ni se va a ver en la oscuridad, wey No, no pasa nada, ándale, pues Ponte unos pinches focos, wey Acá en tu cara, wey Ya puse la lamparita Hasta vale, pendejo Arre, pues Típico Ay, caros ¿Sigues con pantalla azul? No, no mames No, no, no Parra de mamar, Icaros De esta, wey De esta Oye, dile dónde está el compromiso, oscuro Ay, caros ¿Dónde está el compromiso? Esa pinche luna, wey Me recuerda a teletubbies, wey Oye, la luna Sí es cierto ¿Qué pide lo haya visto? Es como que el Típicos easter eggs y referencias Primer canal Donde lo van a ver aquí Es easter eggs y referencias Solamente en el canal de los curos EGO Pero lo estamos viendo en todos los canales Así que fuera la mamada Fuera la mamada Suscríbanse a mi canal Bueno, a ver, a ver, a ver Pendejos, déjensele al Mickey, wey ¿Quién va a jugar con qué, wey? Ah, sí es cierto A ver, yo quiero Sonic, tú, Cactus Ya se habíamos quedado, ¿no? Tú juega con mi pinche boli, escuro Sí, Sonic va a ser Cactus A ver ¿Tienes al tóxico? Tú pinches, cero ¿Qué me pongo? ¿Me pongo tóxico o me pongo de fuego? ¿Qué es mejor? Tóxico, de guisante o tóxico, wey ¿Me pongo sheriff o me pongo vayas? Ándale, pues Vayas, seguro Vayas, no vayas ¿Neta? Ándale, pues Sí, wey Y el pinche el sheriff no vale verga, wey ¡Ey, soy hermoso! ¡Oh, no, pues! ¿Dónde están esos pendejos? ¿Y el Sonic? ¿Y el Sonic? ¿Quién está? De bonito Haciendo al Mickey, wey ¿Es verdad? Yo estoy aquí ¿Dónde está Sonic, pues? Me van a tener que pasar el audio Porque se estrabó el pinche O sea, no la voy a parar, wey No la voy a parar Por eso, ya vamos a jugar No, ya leí a la pared, wey No se sumen Yo dije, wey ¿Qué hiciste? ¿Qué pasa, wey? ¿Vos pa' qué querías hacer grave, wey? ¡Chica tu madre! ¡Neta, wey! ¡A ver, vayas a la verga! ¡Hijos de esta puta madre! No, pero ¿sabes qué pasa, wey? Que sí estaba grabando O sea, solo... ¡No mames! ¡Ahí está tu madre! ¡Pineta, wey! Sí, pero gente, nos vemos En el próximo detrás de cámara ¡Ah! ¡Pero, perra! ¡Wey, vamos a empezar a subir Detrás de cámara, ¿sí o no? ¡No, petejo! ¿Cómo vas a subir eso? ¡Qué, yo te voy a hacer! ¡El que va a hacer! ¡Chora, ¿cómo vas a hacer tu currita? ¡Al reverenda, pendeja! ¡Ah, dale! ¡Chora, pendeja! Yo te voy a subir detrás de cámara, banda ¡Ya vámonos a dormir, ¿no? 500 likes para el siguiente episodio ¡Ya vámonos a dormir, ¿no? ¡Por favor! ¡Chica tu madre, idiota! ¡Haz la partida! ¡Ándale, pues! ¡Haz la juventud! Antes de que alguien se una, wey Ya A ver, déjame la vengo Hace rato se uní otro, wey Hace rato hay alguien jugando, ¿verdad? ¿Cuándo van a estar jugando? De noche, ¿verdad? Sí, de noche Es de noche Y ya llegué Donde la oscuridad Es más oscura ¡Vámonos, pues! ¡Eres locura, ¿verdad? Sí, wey Pero si nos van a partir el queso Ya sé, wey Y lo vamos a armar, wey No vamos a llegar ni a la ronda Dos Los zombies jetis Nos van a partir el chicle Todavía no voy a empezar a grabar, ¿no? No, estás mamando, wey Neta, wey Maldito, el compromiso Quiero ser, Dios Se me ha quedado En el pupitre Ah, que la chinga Este, wey Neta, ya Wey, neta, ya Díganle algo, wey Croucher Tócame el boli A ver, pues Repetición Vean el easter egg Y la referencia de la luna Que parece Que hay una referencia, gente Donde pueden ver ¿Cómo se llama el pinche cristal Ese azul de Minecraft? Es de Breaking Bad Ese cristal azul Es met azul De Breaking Bad, señores Easter egg Y referencias En el canal de los oscuros, EGO Breaking Bad ¿Cómo era la serie que iba a ser? ¿Negrastas hizo? ¿Cómo era? Sí Sí ¿Se acuerdan de la película Que había hace poco De los gusanos bajo tierra? Pues ahí salía el tanque de agua A ver, entonces Breaking Black Ah, bueno, pues A ver, guisante El tóxico me toca a mí, ¿verdad? Ay, estoy bien frutero Ay, a ver, ¿no es Crouser? ¿Dónde está Crouser? Crouser Aquí estás Oye, estás bien jugoso Oye Oye, papi Mira mis cerezas ¿Y el Sonic? ¿Y dónde? Anda recompilando el kernel ¿O qué? Mira, Carlos, Carlos Si te toco con esto, güey Si te pico, güey Ay, sí es cierto Ay, a ver Es que así me puedo subir Encima de ti A ver, Crouser Súbete acá arriba Y vean lo que viene el Sonic A ver, pero espérate Ah, espérate Ya estoy aquí, pendejo Súbete, súbete, súbete Sonic, pon una papa y súbete Se la guía, güey Ay, se la guía Ay, se la guía Ay, se la guía No, mamá Sonic, súbete Con la habilidad, con la habilidad Con la habilidad, con la habilidad Súbete, con la habilidad, güey Me la gasté, güey, aguanta Aguántale, güey Espérate, que estoy Válenos, güey Válenos, de perdida Válenos, de perdida Válenos, de perdida Válenos, de perdida Ya, ya, cinco Cuatro Súbete a la papa, de perdida No llegues, donde no llegues, güey Cágala, cágala, pinche Cágala, cágala, güey Cágala, pendejo No pudíralo Ahí está Ujela A ver Vájate Súbete tú, sechichita Súbete tú, chima de lícaros Ándale, que las papas se van a enojar Vele la cara a esta, pobre A ver, está bien A ver, súbense Mejor abajo, caraselín A ver, pues A ver, pues Válenos, güey, rojo Ahí está, ahí está, güey Mira, mira A la primera A la primera Aquí vamos a quedarnos A ver, pues ¿Qué tal el gameplay? Vámonos ya Vaya todos Vaya todos ¿Dónde la vamos a poner? A ver, Sonic Tú que eres bien competitivo En esta vaina loca Yo diría que el de acá El que está al fondo de allá, güey ¿Aquí no pasa el tren? No, ese no, güey Sí, sí, sí Vámonos para el fondo, güey Es que sí está muy en el Nos van a hacer bucaque Pérense, rojos Andan muy alebrestados ¿Qué? ¿Qué estamos jugando? Este, güey ¿Qué estamos en Gears? Lazarus Lazarus, Lazarus, güey Beta, es la beta de Lazarus, güey Oye, como que Marcos Se ve como que muy jugoso, ¿no? ¿El qué? El Marcos Oye, ¿qué es esto, güey? A ver, déjame pongo cosas aquí A ver, Icaro, estás plantando todo A ver, a verte Aquí hay un champiñón ¿Qué es esto? Champiñones Los champiñones negros Hacen unas pinches quesadillas, güey Con queso, ¿no? Los champiñones oscuros Esos están viendo pese ¿Por qué los lanzaguisantes se fue, güey, caros? Se le puse desoscuro Oye, Icaro, ya petó ¿Por qué Ani habla? No, mames, aquí estoy, pendejo A ver, yo me voy pa' allá A ver, uy, que no llegué Ah, no, si llegué Ya saquen las pinches estrategias marranas, güey Ya me voy a poner a cambiar aquí con la meta azul Ah, me resbalé La madre roja, güey, vienen aquí Güey, ya estoy acá con el oscurito, güey A ver, Winnie, ahí voy por ti Ahora, Winnie ¡Ah, ve que se rompió esa madre, güey! ¡Ay, ay! ¡Wey, se rompió esa madre y no estoy mamando! Ya se rompió, güey Sigan disparando, sigan metiendo, chicle Espérate, espérate, Icaro, me toca, me toca el bole Acaba de empezar la partida y el Kronzer ya se está muriendo Porque me pi... ¡Eso hace el pinche! Sí, güey, la pesa hace eso Pues en qué dificultad está Pinche soldados en la ronda 1, güey Güey, ya sé, qué rollo Ya sé, güey, por eso estoy pegando ¿Me metiste a Horizon en esta partida, Sonic? Sí, güey, la cosa más es otra modalidad que hice con Horizon, güey Aquí, abajo No, 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 no se puede campear, eh ¿Qué es eso de las gorritas, güey? What the fuck? Oye, güey, aquí viene un blue ¡Tóquenme, toquenme, Icaro, Icaros! Una tocadita, Kashi Antes salían así No, antes no salían así Estamos en la locura, güey No, pero de todas maneras O sea, con su imagen de qué es, ya sabes O sea... Ay, ya, ya, ya No sabemos, güey ¡Muera vez, Sonic! ¡Véjense a campearla y que vos, acá conmigo! ¿Dónde estás? Espérame, espérame ¿Aquí, Río? ¿Qué, güey? ¿Dónde están, pendejos? Yo no veo el Winnie de Sonic ¡Ay, Río! No, mames, pinche Ahorita te va a dejar un pendejo ingeniero, güey Un pinche tubazo, vas a ver ¡Ay, güey! Deja tú No, sí, luego deja tú un ZPG Te va a partir el boli Te va a poner aquí Mira, mi barrera Ahí está mi barrera, güey Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡Uh! ¡Viene ya! Por la derecha, por la derecha A ver, un chilazo Uy, oye, qué buena El que lo está congelando, eh ¿Quién está el de fuego? No, güey, el de hielo No, es una planta, güey Es una planta de meth ¡Uy, ¿a poco me peinaron en esta? ¡Negro, güey! ¡No, lul! ¡Traigo 61! ¡Fíjate, caíste, güey! Acá hay un soldado, güey ¡No, es que están viendo Pestas mugres! Se lo cargó la verga, güey No, güey, ni de pudo la vamos a armar, compas, eh Pues es que nada más ustedes ¡El negro ya peteó en la ronda 2, güey! ¡No es mamada, güey! ¡Pero ahorita revivió! ¡Ven pa' acá, pinche oscuro! ¡Para que te cure, güey, no mames! ¿Pero es que dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya no me toca, sí, carlos! ¡Pues el hijo de la chingada, güey! ¡Ya no me toca, sí, carlos! ¡Ya estás! ¡Carlos, tú estás aquí no vio! ¡Qué rollo! ¡Ándale, pues! ¡No es mamada, pinche oscuro! ¿Qué traes, güey? Es que me están metiendo Puro ZPG bien marrano ¡Para de matar, güey! A ver, acóplate acá, Shido, Icaros ¡Aguántame, güey! ¡Aguántame, aguántame, aguántame, aguántame! ¡Me quedan seis, cinco, cuatro! ¡Cuatro bajos de mí, güey! ¡No mames, no mames, vales, verga! ¡No, no, por ni modo! ¡Ahí está ya! ¡Sí, güey, a ver, pues! A ver, a ver, a ver ¿Están llegando puestos soldados, güey? ¡Qué pedo! ¡No, pero no! Es que deja de moverte tan cabrón, güey ¡No mames, pinche oscuro! Es que yo soy acá, bien táctico, güey, Icaros ¡Acá táctico! Sí, güey, pero no puedo seguirte el ritmo, güey ¡No mames! ¡Ah, bueno, dale, pues! Bueno, ya presa me la enchufa ¡Ya, güey, no estás escucha ni... ¡Ven, ven! ¡Ven esta maniobra, güey! ¡Estoy caminando, güey! ¡Aquí como...! ¡Ay, ay! ¡A ti, te, 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 te! ¡No, pues! ¡Ahí! ¡Lo alarma, Salmi! ¡Mira! ¡Tete, te, 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 te... ¡Ahí viene! ¡Tete, te... ¡Ah, me estás tocando! ¡Ay, me estás lanzando! ¡Uy, me estás lanzando! ¡Jugosidad! ¡Ahí viene un putero, güey! ¡Ya, bájate! ¡Fueras la mamada, púrate! ¡No, no! A ver, pasen un sniper Tire mi frijol muy mal Un wey pinche patinado Ay, agua, no más que no me metan un ZPG marrano Oye, esos pinches champiñones Están bien OP, ¿eh? ¿Las petasetas? Sí, deberías poner bastantes de esas Pero yo es que yo no tengo Es que antes estaban más chidas Ahorita las nerderan Estaban super puercas en el multiplayer O sea, nada más te hacían mal de ojo Ya te morías Pero lo que voy es pueden reventar las veces que quieras, ¿no? Ah, sí, wey, mientras no se las fuerzan Traigo un pato que me está comiendo Cerebros Yo tengo un chingo de plantitas Si se puede Brains Yo también traigo un chingo, wey ¿Ya completaste el álbum? No, ¿qué te faltan? Lo que no la vamos a pasar, cabrón ¿No que no? ¿Dónde estás? ¿Quién está puteado, wey? Pues sí, yo no mames No, yo ando, yo ando acá, acá Bien chida Ay, Krauser Checa las barritas de vida Ven, wey, ven Cuatro ingenieros vienen, wey No, no, ya vale Ahí nos vemos, chido Yo lo voy a campear A ver, ahí les va A ver, uy, vienen como diez ingenieros Y es neta Échense pa' atrás, échense pa' atrás Échense pa' atrás Krauser, Krauser, échense pa' atrás ¡Caíte, caíte, 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 caíte! ¡Caíte, caíte, 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 caíte! ¡Uy, me caí, ya me caí! Ya, wey, estoy tocando, estoy tocando ¡Sonic, ¿cómo vas? A la mierda, wey, llegaron un putero, ¿eh? Y viene otro Y vienen más, ¿eh? Espérate que lleguen los científicos ¡Ay, papá! ¡Ay, que vengan los científicos! ¡Sí, es cierto! ¡Que vengan los científicos! ¡Venga, los tengo que un poquito! ¡Ay, me muero! Ahí viene un soldado Y es de los chidos, ¿eh? No ponen soldados gatos Un capuflado, wey, de hecho No, no, ponen de varias clases ¿Sabes qué sería también chido? Una modalidad así como que Nosotros fuéramos zombies ¡A la mierda, wey! Matar plantas De hecho, mucha gente Estaba pidiendo eso, wey ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? Así como el modo bestia O sea, es como en tipo ¿Qué querían? ¿Qué querían? Que, por ejemplo Sí, wey, que fuera zombie, wey O sea, es Garden Ups Pero siendo zombie, wey Sí, o sea, zombie Ups Algo así estaría chido Si tú te chingaras acá el héroe Pues, no sé cómo Aguas, 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 aguas Ahí viene soldado Pero que fueran un chingo de plantas ¿O cómo? Pues sí Que te llegaron las plantas A lo puerco Estos pendejos, wey Nos pueden torcer, wey No están pendejos Para que los pinches toquen chido Puse flor curativa Yo estoy, yo estoy de full Tengo tanque lleno ¡Ay, me muero! Voy a poner plantas, wey Ay, a ver qué nos toca No, yo me voy a esconder a llorar Sonic, abrázame ¿Por qué traes unos hijos En los brazos, Sonic? A ver, quédate aquí Estás en la pantalla Quiero una puta posición alta Báilame un poquito Báila, báila, báila Ok A ver, la tumba El padrote Y la familia peluche Ay, curame negrito Voy a tirar a mí ese, wey Voy a tratar de ir a dispararle al jefe, wey Ya estás, pues ¿Dónde está el gordo, wey? Busca al gordo, wey Espérame ¿Nosotros nos quedamos acá? ¿Dónde está el gordo, wey? Creo que la de izquierdo, wey Sonic, no te pongas Sonic, yo que tú ya me quitaba Ahí viene, viene Está a la derecha el gordo Está a la derecha el gordo No lo veo, wey Ahí lo vi, wey Yo que tú ya dejaba que me mataban Porque viene toda la banda Espérame, le voy a disparar Todo lo que fuera el gordo Espérame, wey Ahora, ahora, ahora Más o menos te cubro, pero Espérame, cúreme, wey Ahora sí que te diga Ay, qué cubrida del siglo Ya, ya voy, ya voy Ahí viene el padrote, ahí viene el padrote Ahí viene el padrote Ya vi, ya vi, ya vi La verga ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Ya me chingo! ¡Ya me chingo! ¡No, no! ¡Vierga! ¡No, no, no! ¡Mamelo, no! ¡No me dan al Ikeros, wey! ¡No, no! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí, pendejo! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Reviva con, verga! Sí, revivete, revivete Aguanta, aguanta Vale, verga, vale, verga Te paro, te paro, te paro, te paro, te paro No se junten, no se junten, no se junten Denle con todo al grande, denle con todo al grande, wey Sonic, ¿qué rollo con la tumba? No sé, wey Aguas, detrás en alto Un All-Star atrás de ti, Sonic ¡Vierga! Vienen un chingo de zombies ¡No, no, no, no! Atrás de mí te digo todo el mundo, wey No, 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 no Aguas, te paro, te paro, te paro, te paro El All-Star, el All-Star, quítate el All-Star, wey Traes otro All-Star del otro lado, wey No mames, no, la verga, la verga, wey Te peinaron, te peinaron No, revivan, revivan, entonces, revivan A ver, ahí está, chilito, ahí está, chilito Ya me levanté, me levanté, ni pedo Ya estaba un segundo, wey, ya estaba un segundo Aguas, con ese All-Star Aguas, con ese All-Star Fue, le están dando al jardín, wey ¡Ah, perdón! ¡Ya mamó al jardín, wey! Ay, verga, wey ¿Neta? No, el jardín ahí está ¿Revivo, revivo, qué pedo? No, no, Croce, ya te estoy levantando, espérate Hijo, no traigo casi ni la No, mames, ya va No, wey, ya, 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 wey No, 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 no Dejenla pasar, wey, déjenla pasar, déjenla pasar Ya, wey, déjenla pasar, wey ¿Están seguros? Ya, sí, wey Ya, déjate Ya gastamos un chingo, wey A ver, el jardín ya está mamando pito, wey Sí, deja que te peines Es más, ya, mándate, Croce, para que le dañe menos al jardín, wey ¿Están seguros? Sí, wey Sí, 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 sí Croce, oye, pero seguro puedo volver a... Pero es que, wey, ya le van a bajar pinches la mitad, wey Yo digo que se podían... No, pero es que ese vato, el padrote se está dando vuelo Verga, wey Oh, no, qué... Qué masacre Qué no lo pinches regeneran con todo lo que teníamos, wey No sé, wey, qué pedo, wey, no me acuerdo bien ¿Desde cuándo el padrote tiene... Ahí está, wey Ahí está, wey, a ver Ahí está, ay, qué bonito Pero pongan cosas chidas, wey Porque sí está cabrón, wey Puro bambú, puro bambú, puro bambú Yo digo que sí, wey, puro bambú, wey A ver, puro bambú, matame, yo traigo un chorro Pongan bambú y uno que otro... Este, champiñón Voy a poner champiñón acá Sí, pon, deja que pongan los champiñones al Krauser Espérate, pero ya no hay para dónde poner Tengo yo, wey Aquí, Krauser, aquí, 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 aquí Donde estoy yo, búscame Pero esos están muy lejos para poner champiñones ahí, wey Ahí viene el pinche gordo, ahí viene el pinche gordo Vamos a darle bukake Antes de que llegue la gente, denle con todo lo que traigan Puta, ¿dónde está? Yo no alcanzo, a ver, yo no alcanzo A ver, el pinche rayo solar, Icarus Esperen, 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 déjame, me posiciono, wey Rayo solar, Pikachu ¡No te pongas ahí, Icarus, verga! Me la pela, me la pela, me la pela Ya lo distrago, ya me lo llevé, me lo llevé Sí, qué buena, qué buena, qué buena Ya va a petar, ya va a petar Sigue le ando, sigue le ando Sigue le ando, sigue le ando ¡Tíale frijoles, tíale frijoles, wey! Ya, ya leí el mío, ya leí el mío Me va, me ha disparado Ay, venga, peté, wey, me voy a revivir Ya, ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer No, espérate No mames, me chingo, wey, ¿cómo? Lul Ya va a mamar, me va a chingar Y se va a mamar, ahí se va a mamar, wey Lulazo Te paro, te paro, te paro Verga, me torció No, ya, ya está, ya está No, 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 voy a volver Ya, ya, petó, ya, petó ¿Cómo estás, Icarus? ¿Bien muerto? Me tuve que revivir, wey, para parar Levanta, Icarus, levanta, Icarus A ver, Icarus, una curada, una curada ¿Me puedes venir a ayudar? Ya, estoy, estoy, pichis Izquierda, izquierda, izquierda Verga, 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 petó, petó, petó Híchate para atrás, Híchate para atrás Sonic, 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 aguanta la vara, aguanta la vara ¡Para la patrilla, tío, pinche, wey! Por la espalda, por la espalda Icarus, por la espalda Wey, ya caí, wey No, 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 ya valió ¡Eso hacemos! ¡Pero, en sí, wey, no! ¿Me paro? Sí, para, vuelvan, 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 vuelvan ¡No mames, wey, si no se los gasten todos, pendejos! Es la ronda 5, idiotas ¿Qué tiene? No pasa nada Aguanta el vole, aguanta el vole, aguanta el vole, aguanta el vole Icarus, 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 curame, curame, curame No se mueren, ayúdenle al jardín, wey Se lo están chingando, vengan al jardín ¿Qué hizo eso? Es que no están cubriendo el jardín, wey No, pues estábamos muertos, ¿qué o sea? Pero ahorita que revivimos, wey Está muy cabrón, estoy bien puteado, wey No mames ¡Oh, no, no! ¡Me cogieron! ¡Ay, que sí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y aquí con un All-Star, wey! Y si alguien puede venir, dos segundos, wey Espérate, es que al primero te las pudo revivir, Icarus No, 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 no Ahí viene otro All-Star, ahí viene otro All-Star No, ya estuve, ya estuve Aguas, aguas, con el museo Aguas, aguas, con el museo Aguas, aguas, me peinó, me peinó, me peinó Páralo, páralo, yo recubro Ahí está, gracias Buena, buena, Silarman, 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 güey Viene más, viene más, viene con bote, trae un bote, trae un bote en la cabeza, cuidado No, es que esos vatos nomás te tocan y su toque duele, eh No son tocadas bonitas Es que me caga el update que le hicieron al girasol, wey Ya no pinche responde en automático, wey, para curar, wey, por lo del... Oye, hay que tirarla, hay que tirarla... ¿Arakle? ¿Arakle? Ya se cayó No, deja tú el arakle, la, la... Esta cosa la tumba Ya se cayó, ya se acabó Ya se acabó, se acabó, se acabó No, pero dice que lo lea así como sigue en progreso Ya se, falta, falta Y tenemos un vato, un vato ahí que estaba haciéndole al Mickey Ahí está, ya, ya ¡Ah, ya! ¿Cuántos nos quedan? No sé cuántos nos quedan No, mamá, va a petar, wey No va a petar el pedo, wey Ni después va a armar Es que, es que preocupa... Apenas matábamos al jefe, wey, era venir a cubrir el jardín, wey Tirar frijoles de acá, wey Y empezamos a matar a los pendejos por fuera, wey Es que lo intentábamos, pero no pudo ser Lo intentábamos, pero no pudo ser Lo intentábamos, pero no pudo ser Necesitamos una estrategia marrana, wey Ni después se va a armar así Vamos a ponernos como en la torre, como en un principio Y todos disparamos para todos lados La pinche torreta deslancada A ver, Sony, déjame subir encima de ti A ver, mira Lado derecho, wey, lado derecho vienen Científicos, lado derecho, wey Ay, no, científicos, ya Del izquierdo igual, a del izquierdo igual Verga, esa petaceta, esa petaceta se la rifó, wey ¿La de la izquierda? No, la de la derecha, wey Izquierda, izquierda, un científico, izquierda, un científico Izquierda, izquierda, izquierda Buena, 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 le estamos bajando, le estamos bajando Todos son dos, ya están, muertos Ya estuvo Oye, esto es papapum, Sonic, si tiran paro Sí, ahí los puse, wey Sí, sí, no dejen de poner, no dejen de poner todas las mamadas que encuentren, wey Ahí, vienen, vienen biólogos, vienen, no, no vienen Científicos, son, son pinches, este Científicos a las, a las, a todos, a todos lados ¿Son tóxicos? Son tóxicos, sí Deja tú, que no salgan biólogos marinos Si no hay, si yo le rajo Ahí veo un wey al pinche jardín, llamamos Bueno, la petaceta está haciendo su chamba, eh Sí, de hecho, wey, deja la pinche escuro A la mierda, a la mierda, help, help, help Además que no te mate ese vato Uy, 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 ya estuvo Esta, esta pinche petaceta se la está rifando como los dioses, wey Pero esta es bonita allá al lado de esta la calaca Oye, ¿qué es eso que está allá? Ah, aguas, aguas, aguas Oigan, viene este con atadud, ya saben cómo dan lata estas mugres Dale, en los pies, wey, en los pies, en los pies, wey Dale, en los pies, un cargador, wey, solito, wey, en los pies, wey No me deja No me deja, no me deja, no me deja Ahí está, ya, ya fue, ya fue Buena, buena, buena Uy, arre, arre Oye, cura como que el jardín, no, pero no puedes Ojalá, wey Deberíamos poder tirarle de vez en cuando al jardín así agüita o algo así Agüita, una agüita de limón, una agüita de tamarillín o algo así Oye, están vivas todas las petacetas, todas las macetas Sí, 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 ahorita chequé todo, wey Esa pinche petaceta, no sé quién la puso, wey, pero salió como la vio Yo la puse, wey La de hasta la izquierda, ah, voy a poner otra La de al lado, al lado del... Sí, del esqueleto Ahí viene acá, el del alzabayas, wey Verga, wey, ya vienen, verga, wey De este lado, a la izquierda, a la izquierda, wey ¿Qué hay, qué hay, Sonic? Los científicos, los del tesorito Los que tienen tesorito, wey Ah, los arqueólogos Ay, el tesorito de tu corazón Sí, wey, están... Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar Me meten en 6 mil marranos Ah, wey, bo, pinche petaceta, wey Eres, eres la mamada, cabrón, eres la mamada Ya puse otra petaceta por aquí, wey Icarus motivando a la petaceta Es que no me dañes, wey Y se acaba de chingar dos pinches científicos Creo que también se echó un ingeniero Y lo dejó acá como que bien neck out Ah, pero esa es otra petaceta Ah, verga, por ahí me ayuden Un bañito, wey Ah, es cierto, viene toda la derecha Va a estar a la derecha, wey La está campeando Levanté un chile, levanté un chile, levanté un chile Sí, sí, perfecto Aguanta la petaceta, no puedes morir, no puedes morir, no puedes morir A los pies, Sonic, a los pies Que no aguanta, que se aguanta Verga Pero lo más importante, se volvió la petaceta No, prea tíkeros, prea tíkeros, no te voyas, wey, pete Sonic, ahí te me dio cubro, te me dio cubro, te me dio cubro Cúrame, wey Un soldado en puente, un soldado en puente, ah Vale, wey Tenemos una pinche caja detrás, wey Y me van a peinar, me quedo uno de vida Yo voy a jardín, yo voy a jardín Me quedo uno de vida, ahí está Jardín, al jardín, al jardín Hijo, la pinche caja, la pinche caja, denle los pies, wey Los pies a la caja, wey Cool, me quedan cuatro vidas Los pies a la caja, wey Vale, chicle Yo te paro, yo te paro, yo te paro, yo te paro Cálmala, cálmala, cálmala Necesito que me toques Necesito que me toques A ver, ya lance chile, ya lance chile Abajo en el pinche petazombidito Ay, 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 a ver si nos peta todos, ahí está Soy agua Ah, Sonic Gracias, gracias, gracias Relaja la pelvis, se armó Ya, 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 ya Pinche Carlos, te paraste solito No, Icarus, me tiró A ver, pinche Icarus, rellénanos, rellénanos A ver, también, yo quiero, yo quiero de, cien de limón, cien de limón ¿Dónde estaba bien ubicada la petazeta Icarus? Aquí, no Ahí, güey, en la, ajá, esa, 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 esa Pon más petazetas, quiero ser en todos lados Una encima de otra Es que esa madre, esa madre no puedes poner puras de esas, güey Porque se... Ajá, necesitas algo que las cubra, güey Yo puse que estoy lleno de papapum Y puse una de fuego All-Star, All-Star a la derecha, güey, dos All-Star Bien, también a la izquierda All-Star a la derecha, güey Ah, no, se pasaron del otro lado, más de la petazeta, güey Hijo de eso Te ven ahí uno a la izquierda, déjame decirme, me lo puedo pegar solo ¿Qué pedo la pinche lanzalizante de fuego me empezó a tirar a mí? Eso, eso, trabajo con bambús, trabajo con bambús Ya se chingaron la petazeta, ¿eh? Esas latitas, ¿neta? En friegas Alguien petó, alguien petó ¿Quién petó? Típico que alguien... Ícaros, ícaros No mames, qué pedo, aquí estoy, güey Ah, bueno, ¿alguien petó? Sí, ya sé que alguien petó, güey ¿Eras tú, güey? O sea, tu voz se bajó de calidad, güey ¿Y Krauser? De aquí Ah, bueno ¡Uy, la madre! ¡Viene a la derecha, güey! Uy, 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 ¿qué viene? Todo lo que viene, güey Que no viene, dicen Ahorita me van a dar el chilito, métame Ya me van a dar el chilito, te voy a dar el chilito Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡El chile! Uy, yo sé que tenés un puente, tenés, Sonic ¡Lul! ¡Lul, lul, lul! Ya vienen los... Ah, ya, 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 caí, güey ¿Qué hacemos? Todavía, espérate Como vean, ¿eh? Que el jardín me está petando, güey Espera, 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 espera Krauser, 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 Krauser Si la completan, si la completan, güey Sí, la completan, güey O no sé qué verga sea, güey ¡El baño es la mierda, güey! ¡Lánzame, siente verde, siente verde! A los pies, a los pies, a los pies, a los pies, a los pies Gracias, gracias Uf Debería... Los toco a todos, güey Tóquense con la florecita, güey Ahora, ahora, ahora ¡A cámara, 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 güey! Ahí está ¡Ay, me muero! Más, más, toquenme más, güey Todavía no estoy full Hay que ir a poner, hay que ir a poner las cosas, güey Hay que ir a poner las petasetas Oye, aquí, ¿qué va? No sé dónde van las petasetas Dejen las petasetas un poquito más cerca, güey De los jardines, güey Sí, güey, ya la cambié Puse un bambú y una petaseta, güey A ver, deja ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, no, pues nada más ¡Tenemos que aguantar esta oleada! ¡No, corre, corre, corre! Que se quede intacto el jardín, güey En esta oleada, güey ¿Cuántas nos faltan? ¿Una? Esta y toda la otra, la final, güey Ahora, ahora Nada más que aguas con los... ¿Cómo se llama? Los alzar negros Ahí vienen unos supercomandos aguas Aguas viene arriba el supercomando, güey Está arriba, güey Ya lo vi, ya lo vi Perfecto, güey, ya lo petaste Viene un bañito, viene un bañito, Sonic Viene un ulstar en medio, viene un ulstar por el medio Viene un ulstar también por el... Ya lo vi, güey, ya lo vi ¿Qué le damos, pero ya está el bañito? Espérame, el ulstar, el ulstar, el ulstar, güey Eh... Ya, ya, ya El bañito ya va a ser, el bañito ya va a ser Viene un baño por la de ahí Viene un baño por la izquierda, baño por la izquierda, güey Ok, ok, lo chingo, lo chingo, güey Dale, dale, ya casi, ya casi, ya casi Uy, ven, 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 chiquito, ven, chiquito, ven, chiquito Ulstar, 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 ulstar ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? En el centro, en el centro, en el centro están, güey Está bien, está bien, está bien, está bien Ahí está, perfecto, buena Verga, güey Uy, la madre Uy, qué feo, eh El ese vikingo, el ese vikingo Ya, güey, qué cabrón, güey Ese vato sí está bien oscuro Ya, güey, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, güey Mira, este, no sé, uno, uno, cada uno, cada uno, cada uno, güey Es un peloso de bañito, güey, acá está Mira, a huevo, este que sea peta zeta, a huevo Eso está bien que sea peta zeta, güey Ya estuvo, ya, se acabó, buen trabajo con los mambuses Ya es la de jefe, ya la que toca La que viene Ya la que viene YOLO, YOLO Nos quedan, nos quedan todos para revivir la... Te posicioné bien aquí ¿Qué hacemos, pues? Yo estoy nervioso, la verdad Ícaros, ícaros, ahí, ahí La zeta, ahí, ya, ya, júntense Ahí, ahí se está, ahí, júntense Ahí es cierto, ya vi, ya vi, ya vi Las pongo, las pongo, las pongo, güey Hijo de su A ver, a ver Ay, no, 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 no Ay, no es cierto, ya fue Verga, no mames Ya fue, ya fue, ya fue No Es otro de esos pendejos No, 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 no Ay, típico que el Sonic petó Güey, aquí estoy No, no, es que mi igual me petó, me petó la llamada, güey No, pero yo también peté, güey O sea, me petó la grabación de la llamada, güey No sé, pero vean el pinche especial Güey, vean el especial trip, güey Güey, triple yeti, güey, verga, güey Ay, hasta trae su heladito Güey, trip, güey, triple yeti, güey No, madre No, ya, 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 ya Mátame, Sonic, sí, mátame Sí, güey, voy a tirar el cable, güey Voy a descontar el modem Ay, no vemos, mejor Viene uno por la derecha, güey Uy, 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 uy Súper heladitos comandos Hijo, me están congelando Van a congelar, sí, 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 sí Corre, 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 corre ¡Huega, güey! No, 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 me Pito, güey, corre, corre Me congelaron, me congelaron, me congelaron Chincepah, hace chincepah ¿A poco es puro oleada? Ay, yo ya te que ya está en el jardín ¿A poco es puro oleada? ¿Está congelados? Vamos a concentrarnos en uno, güey Pues sí, el que está aquí adentro ¿A poco es el frijol, güey? ¡Pinche frijol, güey! Yo no traigo frijol, yo no traigo frijol Ya no traigo frijol A este, a este, dale en duro solo Dale, dale, en la cabecita, en la cabecita Me están congelando por Detroit No, ma... ¡Tengo otros detrás de mí, cabrón! ¡Están juntitos dos yetis, güey! Ya lo vi, ya lo vi Están como pendejos, están como pendejos, güey Sí, 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 están como pendejados Venga, hace puta morir ya, pendejo Se emocionan, se emocionan, Icarus Ahorita, 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 ahorita Se puede echar vida Sí, 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 verga, verga, verga Seguro, me paro, me paro No, 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 aguantale No, ya, 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 ya fui Ya fui, ya fui, ya fui, ya fui ¿Dónde está Icarus? No mames, pendejo No mames, ya se desconcent... Ya se movieron, ya se concentraron, güey Aguántala, aguántala La, la, la esperamos, ¿no? No, ya lo tengo, yo ya no tengo Pues ya no tengo De cualquier forma, güey Ya se va, ya va a petar este, güey Icarus Ya petó, ya petó uno, güey Vale, Dick, yo no me paré, güey ¿Neta, Crouser? Pues me dijeron que no Yo pensé que no te quedaban, Crouser Aguanten, vénganse para acá, güey No la chupen, ahí vienen los yetis, vienen dos El de la izquierda está bien tocado El de la izquierda, el de la izquierda Cámara phantom, aquí va No sé, sí debe haber No mames, me coge, no, paro, paro, paro El de la izquierda que ya está dañado Vienen all-stars, ahí vienen all-stars No, 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 eso ya, 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 ya Aguántala, Sonic, aguántala, aguántala Aguántala, aguántala, aguántala Si te paras, si te paras, si te paras Esto ya fue, ya fue No, no mames, estoy en one-shot, güey Ya fui, güey ¿Ya fuiste? Va a estar cabrón que Sonic te pare No, yo ya fui, ya, ya, ya Mejor peta, ya fui, porque Sí, se me peta Todavía quedan para levantarnos, ¿no? Sí, güey, nos quedan dos para levantarnos ¿Sabes qué es lo más triste, güey? Lo más triste es que Estaban bien apendejados los Yetis Estaban bien apendejados los Yetis, güey Sí se armaba, eh Sí se armaba, güey No, pero todavía lo puedo chingar, güey Tendríamos que tener suerte De que estuvieran apendejados otra vez, güey Sí, güey Cámara petaceta, pura petaceta full, güey Nada más tengo una, güey No, yo no traigo nada ¿Qué pedo? ¿Desapareció? ¿Desapareció la...? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, qué bonito! Seguro es que pura petaceta no ayuda el... El gato sí tiene paro, güey Yo puse bambús a lo lejos, güey A lo lejos bambús, güey Bueno, acá ya es que ya hay dos petacetas Puse un bambú en medio, güey Bueno, vamos a ver qué pedo, güey Se peroleada a Yeti, güey No, no, ya Es que nomás llegan en verguis esos compas, güey Vea, acá vienen dos, güey Chinga su madre, güey Vienen soldados aparte que congelan... Ya viene uno y está bien encima de nosotros Ya está en la zona, ya está en la zona, ya está en la zona Es que ese es el pedo ¡Está bailando! ¡Oh, la verga, la verga, la verga! Congelaron a la petaceta, güey Congelaron a la petaceta ¿Te puede congelar a petaceta? Sí, güey ¿Qué le encontraste de aquí, güey? Dale, seguíete, dale, seguíete, Sonic Nomás que aguas Súbete a un lugar ¡Hijo, tréjame en la espalda! ¡No, ya me hizo suyo! Aguanta, aguanta, aguanta Te paro, te paro, te paro, te paro Calma, calma, calma Te voy a chutar a Bali, verga ¡Virga! ¿Petaste? No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ya fue! No, pues déjalo Ya ponimos todos, güey Sí, la otra es la última No se va a armar, güey, güey No se va a armar, güey La del me voy, Sonic La del me voy Güey, ya puedo se armar, compa Es que yo creo que hay que eliminar uno a uno, güey Hay que concentrarnos Apenas visualizarnos Es que no nos dejan, creo ser No, no, no Es que apenas vean dónde salen, güey No esperarlos, güey Ir por ahí ¿Qué pasó? Solo habíamos revenido dos veces No, que llevábamos dos, güey Llevábamos tres, güey No, que faltaba una Llevábamos dos, güey Llevábamos dos, güey Ah, qué deprimente Madre, güey No, no Y luego vi un poquitas monedas Qué robo, la neta Súper, súper Ultra mega Ultra fail Mediado Con eso, güey Con eso llegué al millón de monedas Tara vez, güey No, Sonic No, no, no Oigan, cuando dice que súper Petó la llamada Que no es cierto Mi chingada mamá Dejó de grabar Y a mí también, güey Lo puse otra vez a grabar, güey A ver, ahí como Yo no me di cuenta, güey Yo no me di cuenta Ha de haber pasado La buena mamá me la pasa ahí, caros No, pues Chido, gente Vamos a llorar un ratito Espero que les haya gustado ¡Au! ¡Ajú! ¡Voy! ¡Vale! ¡Voy!